Esta vez he venido a pedir perdón, sobran las palabras pero te amo Mi corazón, tú has venido a decirme adiós y todo se salió de nuestras manos Mis ojos hoy están llorando, te amo, lo siento, todo es tristeza Fuiste tu dopamina, pa' mi cabeza y hoy tengo que decir Que la vida sin ti no sabe igual que ayer Que en mi cama sin ti es fría sin tu piel Que la vida sin ti no la quiero vivir ¿Para qué quiero un mañana sin estar? Esta noche su amor me consume, en mi cama hace falta su perfume Todos los momentos, todo lo vivido, yo te necesito, ven duerme conmigo Si no estás, el café de la mañana ya no sabe igual Le faltan mis canciones pa' yarlas pa' sonar Todo lo que siento, todos los momentos se apaga mi candela Si no estás, me mata la soledad, sufría mi voluntad Lo siento mujer, si yo te ofendí no te quiero perder Esta vez he venido a pedir perdón Sobran las palabras pero te amo Mi corazón, olvidemos lo que pasó Yo sé que te he rayado demasiado Mis ojos hoy están llorando Te amo, lo siento, todo es tristeza Fuiste tu dopamina, pa' mi cabeza Y hoy tengo que decir Que la vida sin ti No sabe igual que ayer Que mi cama sin ti Es fría sin tu piel Que la vida sin ti No la quiero vivir Para qué quiero mañana Si no estás Mis ojos hoy están llorando Yo te amo, lo siento, todo es tristeza No te pude sacar No te pude sacar de mi cabeza Y hoy tengo que decir Que la vida sin ti No sabe igual que ayer Que mi cama sin ti Es fría sin tu piel Que una vida sin ti No la quiero vivir Para qué quiero mañana Si hoy te va Hey, hey, Chris, bye Bye, bye No te irá Oh, 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 oh Gracias.